Y aquí continuamos con otro nuevo video, mis amigos suscriptores, esperando que ustedes se estén divirtiendo aquí, como yo me estoy divirtiendo, arreglando esta hermosísima bicicleta que, bueno, el niño me pidió el favor y como este es un medio de transporte para irse para el estudio, para la escuela, me corrijo yo mismo. ¿Cómo usted le iba a negar ese favor, verdad? Ya siendo ahora un padrazo de ellos o un papá, pues en que ellos no se acostumbran todavía, pero... Sí, no, eso estaba viendo yo desde hace rato, fíjese, pero no quería decir eso para preguntarle después a ver si ya había aprendido de lo que usted estaba haciendo, pero por lo que se ve, sí está afectando bastante, ¿verdad? Miren, 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 miren. El pad. ¿Qué pasa? No, es él. Pues sí, lo sudo. Estuardo, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, el animalito que anda en la llanta, Estuardo. Ay, solo eso, no, hombre. Estuardo, viste aquí, cómo está ahí arriba. ¿Qué pasó? Está apagando el rin. ¿Qué pasó? Para, señor Grito. Ay, qué lindo. ¿Qué interesa el rin, Estuardo? ¿Quiere un martillo esto? Chispito. No, así se va a dañar. Bien, con martillo se puede. No, con regleta. ¿Enterazamiento se llama? No, un martillito que tiene por ahí, Noemí. Mi amor, voy a buscarle... Amor, este Brian, también. ¿Vas a buscarle el martillo? Brian también, Lizy. Está ahí en la esquina. Tiene varios amores. Ya que a mis hijos siempre a los tres les he dicho amor. Y Darwin se confunde porque como a él solo amor también le dice va. Ya la costumbre tengo que a mis hijos, cualquier cosa. Mi amor, para mí nunca los he podido llamar de otra persona. Qué lindo. Mira, muestra de mí. No está ahí. Sí, bueno pues... Siempre con amor a mis hijos. ¿Qué buscan? El martillo. No está ahí en el muro de ella. Ahí está en ese muro. Y Estuardo ya casi, Estuardo. Ya casi. Como no tenemos las herramientas. Eche el aceite para que se ablande porque están bastante oxidadas. Sí. Pero ahí va, ahí va siempre con todo. Sin problema, pero ya está ahí acá. Le ayudo. ¿Hay una cosa? Sí. Bueno. No lo ayudo por menos. ¿Qué pasa? No puedo, ahí se le hace falta. ¿La revisó bien? Sí. Vale, le voy a dejar esta para que la revise también. Está bien, ahí llega. No se preocupe. Si quieres ahí, desenderezcame ese berrin por favor. Sí, eso es lo que voy a hacer ahorita en este momento. No lo ayudo por menos. Está tos me está dando. ¿Qué era? Este es. Vamos, Estuardo. ¿Se puede? Vamos. También usted. Usted puede. Yo confío en usted. Lástima. Un poquito más ancho guarda este bolado. Aquí lo va a enderezar a mí. Lo va a dejar a nivel. Pero como no hay ancho. Lo va a tocar en medio improvisado. Con esa tuerquita no puede. Con esa, con esa te lanza no puede. Como cuando me quedo ida bien. Fíjese para que a mierda. Si, yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Solo ve. Y pues ahí tiene la primer llanta preparada, Darwin. Sí. Viejo. Venga a ver la. Así de luna. La postura. La llanta. Toma. 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 No hombre Darwin. Es que lo que pasa es que usted, usted le agarra, agarra más la bomba. No. Mire. Si el nipple le calienta, así como usted dice, ponga solo la bomba ahí en. Hasta aquí. En el centro. Pues sí. No hombre. Pero con cuidado. Sí, sí. Sí. Sí, mire. Así era. Y pues ahí está Estuardo, ya enderezando el ring. Ya. Mire, Estuardo. Qué bien bonito lo llevo allá, eh. Aunque este cipote no es cualquiera también. Hay que hacerle de todo. Mi mamá dice, hay que rebuscarse de todo, dice. Sí. Hay que hacer todo, siempre y cuando sea para un bien, dice. Sí, siempre y cuando sea para un bien. Tiene razón. Fíjese que este ring ya está bien mojoso, fío. Yo creo que quizás eso puede ser una de las causas que se pinche el tubo. Ajá. Mire, Darwin, ¿va a colocar esa llanta ahorita, Darwin? Sí. Sí, sí. Le ganó, hijo. Darwin no es cualquiera, eh. Y le va a echar aceite también. Sí, eso, para que arroz se bien. Bueno, aquí tenemos un problema, fíjese. Ajá. El problema está que el ring ya no aguanta. Ya no aguanta. No. ¿Y eso por qué? Ah, o sea... Ya está agretado, va. Sí, mire, el ring ya está agretado. Ajá, por eso fue que le pasé la tenaza para ver si estaba agretado. Ajá, sí. Tienes razón. Pero... Sí, sí. Va a dilatar un poquito más, Estuardo. Sí, sí. Y aquí no le quitó la picada. ¿Eh? Por eso pregunté si había otra. Porque sí le va a costar. ¿Cómo así? Porque yo pensé que el ring ya cuando estuviera ahí. Ajá. Si tejo lo abre eso y... Ah, pues ahí va. Ahí aprendió algo... Estuardo de Darwin, ve. Es que ambos van a prender aquí. Sí, tiene toda la razón, fíjese. ¿En serio? Ajá. Sí, porque... Hasta yo he estado prendiendo. ¿Cómo? ¿Usted pensó que tenía que quitar con esto? No, lo que pasa es que cuando pasa... Bueno, lo que me ha pasado a mí cuando yo pongo una llanta así, a la hora de centrarla, como no pegan. Ah, no pegan. No pegan. Quedan topando y entonces ahí se desgasta ya sea el ring o la goma. Ajá, la goma. La goma, la goma. La goma, sí. A la hora de centrarla. El ring no mucho, pero... Bien, por eso es que tienen estos desgastes así. Uy, qué rico. No, ese es el modo que lo ha comido. ¿Qué? Sí. No, puede ser un golpe. También, un golpe ahí o algo. Porque los rines ahí son de un material bastante duro, que no es aluminio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, ya está su papelán, güey. ¿Se da 50 metros? Papelán, güey. El niño. Papelán, güey. Ya cuando este... El niño lo ande correteando por ahí. No, ya cuando Carlitos ande ahí caminando, pues. Ay, sí. Hasta él le va a venir a ayudar ahí. No, y Darwin detrás. Con tal de que no se golpee. Ah, pues sí. Ahí va a andar. Tiene que estar pendiente. Pero todavía aguanta, ya. Váganse. ¿Puede usted? Sí. Sí, pero mientras hay que ponerse. Para mientras le compramos el ring huevo. Ya revisó. Ya revisó este caete. Ya después le vamos a comprar el ring huevo. Cuando eche por el sapo, mira los bichos. Sí. Sí. Ya casi, Darwin. Ya casi. Ya casi. Ya casi, papi. Ya casi. Ya casi, papi. Ya casi. Por ahí tenemos al bebecito de Noemí. Darwin, bro. Con calor está así. Mire, bro. Mire, bro. ¡Qué lindo! 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 Mira, Darwin. Y ahí al... ¿Cómo se le llama? ¿El piñón? ¿El piñón, eh? Perdón. Debe echar aceite o algo ahí. Bien, pero... Me voy a echar para cuando ya esté puesto. ¿Ya cuando esté puesto? Ajá. Tienes razón. El aceite, Dios mío. No tiene espinas el caete suave. No, estoy viendo. Yo pensé que mi vecino tiene espinas el rosal. No. No la he escuchado buenísimo. No, no tiene espinas el... El caete, le decía yo. Todavía le dio vueltas. Pero espérese. Que es el otro tranquilo, imagínese. No, tranquilito. Siempre que... O sea, la ponga tan rápido y a las horas de las horas, pues... Primero. Se pincha. Ajá. Imagínese. Tiene que cuidar su imagen, pues de... O sea, buen mecánico. Sí. Sí, pues así es. Bueno. Llama a eso. Ya. Ahí está, mire. Déjamele. Déjamele con todo. Así que... Usted, amigos suscriptores, y no puede... Espero que... Ya se va a ver. Vea los videos para que pueda un poquito, verdad? Para que no pague... La gran cantidad que va a ir a pagar usted allá donde va, verdad? O sea, que quiere que lo contraten. Algo así, por ejemplo. No, es que fíjese que... Ha aprendido algo Darwin acerca de esto también. Si usted paga esta cantidad, yo nomás le cobro un dólar. O sea, si usted paga en otro lugar cinco pesos, no se olvide de contactarme. Yo le cobraré el menos de doble. ¿Cómo? El menos de doble. O sea, que yo... O sea, que eso va a ir doblado. O sea, que yo le voy a cobrar dos cincuenta. Dos cincuenta. Entonces, usted le va a dividir. No le va a cobrar doble. Porque pues sí. Ajá, le va a dividir. Le va a dividir. O sea, le va a hacer un descuento. Si. Un descuento de un cincuenta por ciento. No le va a hacer un doble, va? No le va a hacer un doble. Así que cuando se escuchó doble, fue que... No, que... No me asusté de... Se va abajo el taller de ellos. No, yo no le esperaba poner el taller de bicicleta. No me entendieron. No me entendieron. O sea que el precio estaba doblado. Ah, estaba doblado. Por mitad. Y usted le iba a quitar la mitad del doble que tenía. Ajá. Doblado por mitad. Y donde lo extienden quiere decir que es más grande. Ajá. Porque si está el doble. Es que no. Es así. Prácticamente era un descuento, amigo suscriptor. Era un descuento, pero cualquiera se equivoca. Esa es la palabra ideal. Un descuento. Espérense. Yo le puedo decir. Yo creo que no me falta el café. No, no, no. No, no. Es que por aquí tiene el cafecito. Mire, ve. Que Olga le preparó. Sí. Y pues... Ahí pues... Miren cómo juegan. Miren, pues miren qué lindo. Cómo juegan los hermanitos. Ahí ve. Tico, amo, Tico. Si le gusta que no moleste. Sí, miren. Que mi amor. Que juegue. Que mi amor. Que juegue. O sea... Que lado va a llevar la llanta. Que lado. Ajá. Ese es fácil. Y usted vele... Cómo llevaba. Esa no tiene lado. No. Esa no tiene lado. No. Y cuáles son las que tienen. Las otras sin cabalos. Las otras las que llevan el... Canaleado. Ajá. Hay quien se equivoca en eso y el canaleado de verdad lo ponen al contrario. Exacto. Al contrario. Eso se pone al contrario. Cuando usted pedale ya para delante, la llanta agarra para atrás. No, hombre. Qué barbaridad. Ya, mentira. Ya. Ya le voy a poner retro así. Lo que pasa es que se desgasta más rápido la llanta. Ajá. Se desgasta un poquito más rápido. Y la velocidad. Pero vaya. Allí sí. Ya casi, Darwin. Ya casi. Nos vamos a dar una vueltacita ya. Eso. No, no. Vamos. Se va a ir el niño quizá. Verdad, Brian. Vean. No, perdón. Está bien, pues. Ahí. Lo que ha hecho Darwin y Estuardo. No le gusta comprar eso. Ya después solo la van a poner y ya. Y tocar la cuerda. ¿Por eso? Sí. No, sí. ¿Usted ya aprendió? Ah, sí, hombre. Ah, bueno. Pues tenía que haber coctado esto. Sí, 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 sí. Pero le recomiendo que si ustedes van, tienen una bicicleta pinchada. Bueno, acá en la zona de El Salvador se acostumbra que por una pinchadura se cobran 35 centavos. No, fíjese Estuardo que cuando a mí me han cobrado más. A ver, ¿cuántas joyas ya bajan? No, fíjese que vi que la bicicleta solo se había pinchado y a mí me cobraron un dólar. Un dólar me cobraron. No sé si es que era el único taller ahí donde yo vivía, pero me cobraron un dólar. Bueno, ahí depende de cada quien, verdad, como sea de justo. Ajá. Dice que si usted compra, oiga bien, si usted compra los parches, los parches le salen como en tres centavos. Sí, no. En tres centavos. Imagina cuánto le queda de ganancias. Sí, bastante. Y pues ahí vemos que Darwin ya terminó y va a poner la llanta ahí. Hacia adelante. Hacia adelante. Eso. Ahí está. Y métale la cadena. Eso, no le olvidó. Después la verdad es que, pues, como dijo, eso sí no lo hubiera podido hacer yo. Pero gracias a Dios, pues, que Darwin está aquí con nosotros. No, pues, él le está dando apoyo. Un día que Darwin ya puede, ajá, porque ya ha visto cómo hacer las cosas. Ajá. Pues, agradecerle a Darwin ahí porque, pues, él siempre está con mis hijos, cualquier cosita. Mis hijos con él y él con ellos, ¿verdad? Sí. Y eso yo no lo hubiera podido hacer. Lo que tendría que haberlo llevado a que lo hicieran. Allí conviviendo juntos, va. Ajá. No, eso es lo bueno. Pues ahí podemos ver, mire. Pero mire, gracias a Dios. Sí, ahí están los dos juntos. Sí. Bueno, pues Darwin ahí enviando saluditos a todos aquellos que nos ven, que están pendientes. Claro que sigan amigos suscriptores. Yo te envío a ti. Y miren, Darwin ya terminó de poner las dos llantas ahorita. Ahorita solo va a socar, o sea, las tuercas. Y a andarle, como dijo, a darse una vueltecita. Con todo. Bueno, pues, amigos suscriptores. Un saludo a todos los que están ahí suscritos a este canal y esperando que haya disfrutado del video y no te pierdas todo lo que estará sucediendo más adelante. Saluditos y bendiciones. Nos vemos en un próximo Darwin. Un próximo, gente.